Es como lo que ha pasado recién, como ya vimos que ha escalado las amenazas contra medios y periodistas. ¿Usted encuentra alguna relación entre estos hechos? Bueno, ya los vimos a una escala de verdad preocupante, pero se dan en todos los estados, en todos los municipios, por gobernantes y por otro tipo de funcionarios menores. ¿Usted encuentra alguna relación de esto que está pasando con el hecho de que desde aquí también usted y ahora con una nueva sección se estigmatice a los periodistas? Bueno, eso es lo que dice Krause y Aguilar Camín y pues casi todos los medios, eso es lo que dicen. No se echan la culpa a nosotros, de todo. Está enojado Aguilar Camín y está enojado Krause, porque también eran los predilectos de los gobiernos anteriores, recibían muchísimo dinero para sus publicaciones y entonces ya no reciben y ahora nos echan la culpa de todo. Pero es que justamente ese es el problema, presidente, que esos personajes, grandes personajes que siempre han de ellos o de otros que han estado siempre cerca del poder y que hoy no lo están, esos son una parte, pero también hay periodistas, los de a pie, los que andamos en la calle, que de alguna manera el hecho de que aquí se hable… Usted ha hecho alguna distinción, sí, en algún momento, pero no es parejo, presidente, porque si usted estigmatiza… Usted es el presidente, si usted estigmatiza a unos con razón o sin razón, esto permea hasta abajo… Con razón, ¿eh? Con razón, bueno, con razón y sí es con razón en algunos casos, lo sé yo. Pero llega hasta abajo y los alcaldes y los gobernadores siguen haciendo lo mismo y ahora ya vimos que otros niveles están también entrando a este tema de cuestionar, de atacar de por sí. Usted sabe que el periodismo es una de las, pues ahora, de las profesiones más riesgosas que hay en el país y además más impunes, porque los crímenes no se resuelven, o sea, no hay respuestas… Pero hay respeto de parte de nosotros a los periodistas, siempre lo menciono, la diferencia está en los dueños de medios, en los que utilizan la libertad de expresión como negocio, los que forman parte de los grupos de intereses creados, los que protegen a corruptos, los que son responsables también, en buena medida, o tienen parte de responsabilidad de la descomposición social, de la violencia, porque ellos se han beneficiado de la corrupción. Entonces, ¿cómo les vamos a aplaudir? Y desde luego, la gente sabe muy bien quién es un periodista honesto, ¿cómo no van a saber dónde vives tú? Sonora. Por eso, y tu casa, y no quiero aquí decir, pero ¿dónde viven los machuchones del periodismo? Es que el problema es que se van parejos, presidente. ¿Eh? Se van parejos. No, 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 no. ¿Tú crees que la gente no sabe? Bueno, en Sonora creo que sí. Vean dónde viven los políticos, dónde viven los periodistas más influyentes, no viven en casas como viven ustedes, viven en mansiones y tienen hasta departamentos en el extranjero, en Miami. ¿Pero por qué no se actúa penalmente ahí, presidente, si se advierten indicios de corrupción, por qué no se actúa? No, porque nosotros ya sencillamente no hay corrupción, porque no les damos dinero. Pero también hay periodismo bueno, presidente. Si usted pone aquí una… Ah, no, ustedes son buenos y hay muchísima gente buena en el periodismo, no generalizo. Y ustedes también, pues, no se sientan aludidos. ¿Qué tienes tú que ver con el dueño de Lo Universal? O sea, ¿qué tienes tú que ver con el dueño de Reforma o con el dueño de Televisa? Los reporteros honestos o que tratan de hacer su trabajo con ética, con honestidad, con imparcialidad, es posible que no nos sentimos aludidos en muchos de estos casos, presidente. Pero usted es el presidente, entonces, lo que usted diga es… No, y lo estoy diciendo porque era una plaga, causaban mucho daño. Bueno, imagínense utilizar los medios de información para hacer negocios y saquear. ¿Cuánto daño a la gente? Esos 10 mil millones, ¿cuántas becas son? Bueno, ya les puse el ejemplo, les dejé de tarea que revisaran qué municipio, qué ayuntamiento tiene 10 mil millones de presupuesto. Ni Ecatepec, que es el municipio más poblado de México, debe tener Ecatepec como dos millones de habitantes, no tiene 10 mil millones, o a lo mejor, pero sería Ecatepec, Nesa, a ver, estaría bueno. No tenemos ahí la forma de saber cuánto es el presupuesto de Ecatepec, que es el municipio más poblado de México y muy pobre, con muchas necesidades. O sea, todo esto es importante para dimensionar, porque se ha llegado a niveles de enajenación, en donde se piensa que sólo son los grupos los únicos que tienen derecho, o ciertos sectores. Y no se piensa en los demás. Por eso son buenos estos ejemplos. Ayudan a entender el presupuesto de Ecatepec. ¿Cuánto? Cinco mil millones, para dos millones de habitantes, la mayoría de la gente con carencias, por falta de servicios. Entonces, no, se acabó. Ya puse la canción de Juan Gabriel. Presidente, ¿cómo es que se llama? Déjame vivir. Presidente, y se ha pensado, por ejemplo, en esta sección, no sólo de cuando desmiente una noticia, que ya vimos que ha tenido varios yerros esta sección, que algunas no han sido noticias faltas, algunos son artículos de opinión, presidente, y dicen que son artículos de opinión. Bueno, se ha pensado, en este caso, rebatir estas noticias falsas con evidencia, no sólo con el dicho, porque lo que escuchamos ahorita es que dicen esta noticia es falsa, bueno, presentaron una noticia. Ya, ya se dio la información de que por qué es falsa. Pero evidencia, tenemos estos datos que dicen que esto no es… No, tenemos todos los datos. Pero se ha pensado en mostrarlo aquí, presidente, porque hasta ahorita no, sólo se ha dicho es falso y es falso, y es la palabra de uno contra otro. No, se tienen informes de Pemex y todo, y puede haber réplica o contrarréplica, puede haber. Por ejemplo, en el caso de la de Reforma, que fue la única nota que presentaron, ¿verdad?, no de… los otros fueron artículos. Esa es otra cosa, pero en el caso del trabajo del reportero, me refiero yo, que este es un caso y que ha habido otros casos de reporteros, o sea, los reporteros… yo ya en alguna ocasión había comentado, presidente, que hay muchos reporteros que hacen su trabajo, aunque estén en medios de este tipo, hacen su trabajo de manera honesta, ética. Sí, nada más. No me refiero en particular a esta nota, me refiero en los que se han presentado. No, sí, sí, pero no hay ningún problema. ¿Qué preocuparnos? El que nada debe, nada teme. O sea, si estamos bien con nuestra conciencia, ¿qué nos vamos a preocupar? Imagínense cuántas calumnias, insultos recibo, tengo mi conciencia tranquila, pues duermo tranquilo, duermo bien, no me amargo, o sea, no pierdo el sentido del humor, porque tengo mi conciencia tranquila. O sea, si estamos metidos, estamos acostumbrados a un sistema de corrupción y de repente ya no podemos seguir medrando, pues entonces nos llenamos de coraje y hasta de odio. Miren los insultos que recibo. El otro día que íbamos a mostrar el mensaje del presidente del Tribunal Electoral. No lo vaya a poner otra vez, ya lo vimos. No, ponlo, 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 porque no, 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 claro, que hay que ponerlo, o sea, para que se… Me dice Jesús, ¿pero completo? Pues claro, completo. ¿Cuál problema hay? O sea, que estoy… ya déjalo así, ya no lo pongas, pero que estoy chocho, pues ya, ya lo he dicho. Soy el presidente en la historia de México de más edad. Es cierto que no era falso, presidente, ya lo investigaron, ¿era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. Eso una vez me lo comentó Carlos Monsivás, el finado Carlos Monsivás. Dice, la verdadera doctrina del conservadorismo es la hipocresía. Entonces, tiran la piedra y esconden la mano. O sea, yo no fui, yo no fui. O sea, los distingue la hipocresía. Entonces, pueden ir a misa todos los domingos y darse golpes de pecho y confesar, comulgar y salen a mentir y a robar. Y vuelven el domingo a confesar y a comulgar para dejar el marcador otra vez en cero y volver. Pero sí debería decir si es falso o no, imagínese. Claro que es falso. El mensaje, el mensaje. Ah, no, 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 son capaces de eso y demás. Además, el pensamiento conservador es muy autoritario y muy hipócrita. Y son, que quede claro, clasistas, son racistas, discriminan y muy corruptos. Su Dios verdadero es el dinero. Así como estás tratando tú ahora el asunto de los medios, que estás hablando por los auténticos periodistas, que lo entiendo, que hay muchísimos, que hay muchísimos, que hay muchísimos, creo que también no dejas de defender a los potentados con tu planteamiento. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque yo no cuestiono a los periodistas de a pie, no, 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 los respeto mucho. Además, lo sabes tú y lo saben todos, que hablo siempre de los machuchones, de los de arriba. Bueno, lo mismo sucede, esto mismo sucede con ciertos sectores de clase media, que aunque los estén explotando, aunque los estén robando, están en contra de nosotros. Es una especie de masoquismo. Quisieran que regresaran los corruptos. Y yo aceptaría, por ejemplo, que los potentados, además de que tienen su derecho y es legítimo, se manifestaran en contra de nosotros. Los que ahora tienen que pagar impuestos, porque antes no pagaban, ¿cómo van a estar contentos? Pero, ¿por qué una gente trabajadora, buena, de clase media, que vive al día, quiere seguir manteniendo un régimen corrupto? Pues tiene miedo a perder el trabajo, presidente. Sí, por lo que sea, pero tenemos que entender. Nosotros ni siquiera estamos en contra de la gente que tiene un patrimonio, el que con esfuerzo, con trabajo, ha logrado un patrimonio, merece respeto. Por eso, nosotros estamos en contra de la riqueza mala vida, porque lo que más ha dañado a México, el cáncer, la peste más funesta para México, ha sido la corrupción. Y eso no hay que tolerar, no hay que permitirlo, porque eso ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento. Por la corrupción es la monstruosa desigualdad que se tiene, por la corrupción es la violencia. Entonces, ¿cómo vamos a tolerar la corrupción? ¿Cómo vamos a hacerles aplaudidos? Ah, se van a enojar y se nos van a tirar encima, porque como ellos son los dueños de los medios de información más influyentes, nos van a someter, nos van a obligar a que cambiemos. Así era antes, presidente. Así era antes. No, ahora ya no, ahora no. Y yo celebro, no saben qué contento estoy de poder constatar cómo el pueblo de México ha adquirido conciencia. O sea, ¿cómo ha cambiado la mentalidad del pueblo? De muchos. Si no de millones, si no fuese por eso, ya nos hubiesen destruido, políticamente hablando, los medios y le han metido. Acabo de tener un informe de las publicaciones. Hace poco dimos a conocer las menciones buenas y malas sobre los partidos. Un informe del INE, de un monitoreo que hizo la UNAM de la desproporción, de cómo el bloque conservador tuvo todo el apoyo en las pasadas elecciones de los medios de información. Pero hace poco me mostraron un estudio también de una empresa sobre las menciones a favor y las menciones en contra del presidente del mes de julio de los medios. ¿No lo tendrás? Miren esto, a ver si sucedía antes, en el sexenio pasado o en el de Calderón o el de Fox. Bueno, ¿cuál sexenio? En julio, o sea, que es reciente. No sé si esta empresa lo… ¿Cómo se llama? Intélite. Intélite. Que hacen seguimiento. Este es medios impresos con más menciones al presidente. Negativas y positivas. Esto es mes de julio, ¿no? Reforma. Me da hasta gusto, la verdad, porque si fuese al revés estaría yo preocupado. Noventa y nueve en contra, cuatro a favor, el universal casi igual, 101, ciento menciones en contra, cinco a favor. Yo creo que esta fue una caricatura de Helio Flores. Excelsior, 45, nueve. El periódico que está más vinculado a nosotros. De todas maneras, 18 en contra, 29 a favor. Ovaciones, 41 en contra, 21 a favor. El financiero, Manuel, que es arroyo, buena persona, pero es empresario. Le dieron un crédito a Nacional Financiera de 100 millones de dólares. Tiene también un reclusorio de estos en donde tenemos que pagar por cada compañera, compañero detenido, hasta cinco mil pesos diarios, sin incluir vigilancia, 61, 5. El economista, lo mismo, 51, 7. El heraldo de México, 43, 12. La razón, pues está más equilibrada la razón, 19, 16, 9. Milenio diario, mi amigo Francisco González, 25, 6, 24 horas, 33, 4. El sol de México, 35, 7. La crónica, 53, 5. Ah, basta, mis paisanos. Ni modo que no ayuden a la causa. Tres en contra, 15 a favor. ¿Y esa no sería la misma situación que los primeros, presidente? Son los dos extremos. No, pero aquí estamos hablando de 18. Aquí estamos hablando de 100. Me refiero, acá más en contra, menos a favor. Sí, pero… Acá más a favor, menos en contra. Sí, nada más que estos son machuchones. Este no. Es un periódico que se lee mucho, en donde fíjate que nos importa que se informe a la gente. Este periódico se lee en las tiendas, en las peluquerías. Entonces, yo iba a rasurarme en una peluquería tradicional, la Boston, allá en Tlalpa, y ahí leía yo el basta. ¿Pero no tenemos de radio? Es interesante, ¿eh? O sea, esto pasaba antes en honor a la verdad. ¿Así era? De hecho, presidente, a nosotros nos tocó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es un testimonio que va justo a eso, en Aguascalientes, en una de las visitas que hizo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se hablaba que podría visitar el grupo de radio donde trabajábamos, y nos hicieron, Irma, una carta de confidencialidad con las preguntas específicas y no nos podíamos salir de ese guión. Sí, sí, y a mí me pasó, como yo cuando era opositor, el que me entrevistaba le quitaban el trabajo, lo corrían. Como que me pasó aquí cuando me estaban entrevistando. Me pasó aquí con una radio de El Sol de México, Federico Lamón, que me dio mucha pena por él, porque él me invita entusiasmado, queriendo hacer periodismo, y de repente me iniciamos, me empieza a preguntar y de repente entra la llamada y dice, bueno, vamos a comerciales, ya vamos a regresar. Entonces, lo amenazaron y ahí se acabó la entrevista. Le dije, no te preocupes, tú no te preocupes, tú no tienes la culpa. Ya les he platicado, no nos daban entrevistas, ni los más afamados, estos que tienen prácticas más plurales. No, una cuota de una vez cada seis meses. Yo recuerdo que el que más nos daba espacio, ya se los platiqué un día, era Sabludowsky, su programa de radio, el finado Sabludowsky, y no me preguntaba nada, no era entrevista, nada más decía, porque se tenía que cubrir con el dueño de la radio. Licenciado, usted pidió esta comunicación, ¿en qué podemos servirle? Pues mire, licenciado, es que vamos a tener una movilización al Zócalo el domingo próximo y estoy invitando a la gente porque quieren entregar el petróleo a particulares, a extranjeros. Y no paraba yo, ahí sí hablaba yo rapidito, no me interrumpía. Y licenciado, ¿es todo? Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. De los pocos. Una vez en Guanajuato me entrevistó un conductor de un programa de radio y muy defensor también del régimen y con un poco de agresividad, sus preguntas y todo. Pero nosotros buscábamos aprovechar todos los medios, todos los espacios para hablar con la gente, para comunicarnos con la gente, porque era un cerco completo, que no se escuchara nuestra voz. Por eso tuvimos que ir pueblo por pueblo, como predicadores a las plazas. Bueno, termina la entrevista y aún, no siendo una entrevista a modo, sino cuestionadora, lo corren. Como a los tres, cuatro días, pide hablar por teléfono y me dice, nada más le hablo para decirle que tiene razón. Me corrieron. Pues eso era lo que sucedía. Por eso lo que dices de Michoacán, digo, de Aguascalientes, desde luego. Sí, pero bueno, ¿esto es qué es? Este es radio, noticias, MBS, primera emisión, 29 en contra, una mención a favor. Los tiempos de la radio, ¿de quién es? Mario Beteta. Pues está mejor, 39. Pero este es de Asir, no, de Radio Fórmula. Imagen informativa, este está muy bien, 11, 9. ¿Quién es? Grupo Imagen. Sergio Lupita, el heraldo radio, 18 en contra, 5 a favor. Ciro Gómez, ley, 17, 3. No presentamos pruebas, pues aquí están las pruebas. Mesa para todos, 7, 1. Me refiero de las notas específicas. Ymer, noticias, 6, 1. Detrás de la noticia, esta es fórmula, ¿no?, radiofórmula, 18, 7, nuestro amigo Ricardo Rocha. ¿Radio Pública, Imer? Sí, Pública. ¿Quién habla de la radio de Imer? Sí, fíjense lo represores que somos, el control de los medios que tenemos. Así las cosas, ¿quién es? PM. Ah, W Radio, no, pues sí. Este es el grupo español, Prisa, que también publica en el país. Eran los defensores de las empresas españolas que se dedicaban a saquear a México. Nos vieron como tierra de conquista, de nueva cuenta, y a veces están muy molestos. Luego, Enfoque, Noticias, 13, 1. Así las cosas, 4, 1. López Dóriga. Ay, Joaquín, te pasaste, cinco y ninguna buena, a la una. Y la televisión, ya que estamos en estos, para no cargársela todo. Milenio, 2, 1. ¿Esto qué cosa es? Esta es la nuestra, ¿no? Pues sí, ni modo que también nosotros hablemos mal, habiendo tantos ya. Noticias de la mañana, ¿quién es? Con Ortega, a las 10, 28, 2. ¿Este qué canal? Ah, Bloomberg, República MX, aquí estamos bien. Al sonar la campana, no, pues aquí sí, paliza, nos cepillaron aquí. ¿Quién es? Financiero, no, pues sí, Manuel y Bloomberg. Telediario, con Ana Laura también. De 1 a 3, también. Milenio Noticias, mañana tercera, qué bueno, que no, ni para bien ni para mal. Milenio Noticias, mañana, 3, 2. Azucena, 3, 0. Así amanece, 2 a 1. Milenio Noticias, de la noche, primera, 3 a 1. Bueno, 11 noticias de la tarde, 2, bravo. ¿Esa lectura es del… ¿esos datos son de hoy, de ayer o de…? Es todo el mes de julio. Todo julio, los tres casos. Los tres casos. Se va a poner que los subas, yo creo que ya debe estar. Presidente, ya nomás para terminar, eso de que dice, de que no, de que yo los defiendo, presidente, bueno, son 30 años que yo tengo en esto, efectivamente desde el 2006, yo vi cómo fueron, le coartaban su libertad de expresión como candidato o su propaganda política, política, pero de eso a defenderlos, a ver, no, puedo… yo defiendo a los reporteros de a pie, presidente, que también los hay en estos medios, también los hay. Sí, sí, sí. Los medios, los dueños es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero eso no hay problema, porque yo siempre distingo. Ah, bueno, porque usted acaba de decir que yo los defiendo y eso, nada más alejado de la realidad que eso. No, nada más, lo digo para que no se vaya a… Y que no se malinterprete, porque no yo de ninguna manera defendería, ni cuando estaba con ellos, con alguno de ellos los defendía, así que no es la misma, no es la misma. Yo defiendo al periodista de a pie y resulta, presidente, que si esto, todo esto, usted lo usa como defensa estar aquí contra todo eso que ya vimos. Ah, sí, si no estuviésemos, ¿se imagina que no existiera la mañanera? Pero sí debe… bueno, no sé, que si ha pensado usted en hacer un balance de… también hay buen periodismo, también que se muestre el buen periodismo que hay en México. Sí, lo hay. Que se vea, que… Sí, lo hay y sobre todo… Que sea usted claro y no sé si puede hacernos ese favor de que sea claro cuando se trata de… lo ha hecho en muchas ocasiones, eso sí lo reconozco cuando lo he escuchado. Los medios son una cosa, los columnistas son otra cosa, diferente de la nota diaria y los reporteros de a pie somos otra cosa. Sí, completamente distinto. Entonces, ¿qué…? No, por lo general los columnistas pertenecen a la academia o son intelectuales orgánicos que también están dolidos porque recibían un trato especial. O sea, casi la mayoría de los columnistas o tiene que ver con las grandes cadenas de comunicación o grandes empresas de comunicación o tienen que ver con los dos grupos que han monopolizado todo lo relacionado con la intelectualidad, con la llamada República de las Letras, que es Krause y Aguilar Camino, jefes. Entonces, ahí están antropólogos, ahí están cineastas, pintores, científicos, de todo, de todo, porque durante años, décadas, estos dos grupos eran los que controlaban todo lo relacionado con la cultura, con la creatividad, con la ciencia. Entonces, para poder publicar, para exponer, para tener premios, pues se necesitaba sumarse, adherirse a estos grupos. Entonces, muchos columnistas son de esas características, pero es distinto el reportero. Y hay algo que es muy importante, mucho muy importante, hay millones de comunicadores en las redes sociales. Si no fuese por eso, ni por la mañanera, ni por la inteligencia innata de nuestro pueblo, ya nos hubiesen destruido, no hubiésemos resistido. Porque es esto, es día y noche en contra, como nunca. Es motivo de orgullo, un timbre de orgullo. El único presidente que padeció una campaña así, en contra, fue el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, ningún otro, ningún otro, siempre los medios alineados, completamente subordinados, como vasallos. La consigna era obedecer y callar, con honrosas excepciones, pero excepciones, la mayoría de los medios subordinados. Cuarto, cuarto poder, en algunos casos tenían más poder que el legislativo y más poder que el judicial. Y aquello de que había un medio que decían era soldado del presidente, pues llegó a revertirse por completo y el presidente se convirtió en soldado de ese medio. Así es. Entonces, nunca más eso. Y se tienen que ir acostumbrando a la nueva realidad, porque yo estoy acostumbrado a luchar. El periodista de pie también, presidente. Sí, entonces, pues ahí nos vamos, ahí la vamos a ir llevando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós.